En una comunidad como la nuestra, como Castilla y León, con numerosos pueblos pequeños, dispersos y en muchos casos alejados de los grandes núcleos de población, pues es fundamental que estas carreteras se encuentren en perfecto estado. Porque si ya en muchas zonas los desplazamientos por carretera son complicados, si encima las vías no están en un estado óptimo, el llegar de un punto a otro, pues al final es una verdadera odisea. Y esto debemos tenerlo en cuenta si queremos que los pueblos, pues al final no desaparezcan. Y si queremos fomentar que la gente, sobre todo la gente joven, se plantee el proyecto de vida en nuestros pueblos. Tenemos que facilitar los desplazamientos a todas las personas que viven en las zonas rurales y que diariamente tienen que coger cualquier vehículo para realizar lo que es su vida.